hola nos venimos ahora al parque de libertad de san salvador sean bienvenidos a un nuevo video ya estás grabando y tú como ven ya saqué a la y el epa y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo están? Mi nombre es Arturo y aquí tenemos a Balbor y Padilla, un youtuber muy famoso de El Salvador que yo siempre lo he seguido con ustedes por favor. Muchas gracias, estoy acá con nuestro compatriota Arturo Díaz y pues le hacemos la segunda invitación a que lo visiten en los restaurantes Deli La Unión y Señor Chicken, esto es en Charlotte North Carolina. Visítenlo y apoyemos ahí los 100% salvadoreños y también él cuenta con un canal. Cuéntenos ahí cuál es su canal. Sí, mi canal se llama Arturo2023, vayan y suscríbanse. Vayan y suscríbanse y van a encontrar una variedad ahí de videos de comida por supuesto salvadoreña y de lugares turísticos que acá nuestro hermano está subiendo ahí, pues siempre, pendientes ahí siempre de Arturo2023. ¡Saludos! ¡Los ciudadanos nos tiramos! ¡Más de nuestros 256 dólares! ¡C� rồi, todos hasta la semana 10 aun. ¡C� ahora voy a hacer ! ¡Más de nuestros death! Descrito subiendo todo, están embarazada y vale. Gracias.